Somos raro, sí somos raro, definitivamente. Tú eras rarísimo, Mando. O sea, ¿quién quiere hacer un podcast con su mamá? Yolanda. O sea, dime. Sí, Yolanda, eres tú. Bienvenidos a un nuevo episodio de al menos dos. Me han venido todos, pues. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Mando? Estoy muy, muy chévere, muy bonito. Estoy bonito. Está bonito. Está raro decir que estoy bonito, pero estoy bien, estoy chévere. Eso está bien, que tú digas que estoy chévere. Uno debería echar más flores a uno mismo, ¿verdad? Por supuesto. Eso no es raro, eso no es raro. Eso debe ser así. Tú te levantas en la mañana y te dices, wow, Ileana, hoy estás radiante, eres un espectáculo de mujer. Te dices así. No, no, realmente. Ah, deberías practicarlo. Debería practicarlo, pero a veces sí. Digo, ay, pero qué cosa más linda, qué preciosa. ¿Sabes que uno no practicaba de adolescente? ¿Qué cosa? El, el, el ser una persona, el ser una persona racional. ¿No? ¿Por qué? ¿Sabes que a uno adolescente no le gustan comidas, no? Y, y de repente cuando, cuando maduras, te empiezan a gustar más, pero yo me acuerdo que el, están los, los, ¿cómo que se llaman los, las cositas estas que parecen los, ah, se me fue el nombre. Los dulcitos, las fruticas, no, no, las fruticas dulcitas, marroncitas, que a ti te encantan, que te una pepita en el medio. Eh, los dates, los dátiles. Ah, los dátiles, ok, ok, ok. Los dátiles, yo creo que yo llegué a probar mi primer dátil hace como un año, pero ¿sabes por qué? Porque a ti te encantaban, cuidado, a ti te encantaban los dátiles y, eh, yo no quería, yo decía que no me gustaban, o sea, yo decía, a mí no me pueden gustar los dátiles porque se ven horribles, y si se ven horribles, no me quiero imaginar lo que saben, entonces, yo decía, es que eso parece una cucaracha, ¿cómo yo voy a comer algo que parecía? Es una cucaracha, y después lo probé, y, coño, son ricos, y tienen, son dulcitos, y tienen como su fibra y eso, y, coño, tremendo, tremendo, tremendo alimento, o peor aún, me pasó, me acuerdo que estaba comiendo en un restaurante con mi papá, un restaurante italiano, y yo decía, bueno, ¿qué vas a pizza? No sé qué, lasaña, y yo, lasaña, eso se ve horrible, que yo, yo no quiero eso, y mi, y mi plato favorito de la vida siempre ha sido el pasticho, Pero yo no conocía el pasticho o lasaña, que son parecidos, o una versión, el pasticho es como la versión venezolana de la lasaña, y yo dijo, yo no quiero lasaña, eso no suena horrible, mi papá pidió la lasaña, cuando viene el mesonero, y trae este pasticho que se ve espectacular, yo le digo, mi papá, pero, pero tú no habías pedido lasaña, ese es lasaña, y yo, pero yo quiero eso, Yo quiero ese tuyo, entonces, uno de niño adolescente, no solo, no quiere, dice que no le gustan las cosas, no solo por como lucen, si ya las has probado, ni por como suenan, imagínate lo ridículo que es uno. Guau, no, yo creo que es parte de la inocencia y parte de la infancia, ¿no? Yo cuando era pequeña, a mí no me gustaba nada, o sea, a mí me gustaban los granos, las carabotas, nada, yo era solamente de comer arroz, tajada, y carne milanesa, y pollito frito. Bueno, pues. Y pollito frito. Ajá. Pero yo de resto no comía nada, yo era muy quisquillosa para comer. Hoy en día hay algunas cosas que no me gustan, y te vas a caer para atrás cuando te diga una, que yo creo que ya tú la sabes, ¿no? A mí no me gusta la Nutella. No. Guau. Soy una de las dos personas en el mundo que no le gusta la Nutella. Pero yo creo que también hay, o sea, a ver, ¿qué es decir que no te gusta? Decir que no te gusta es que no la disfrutas muchísimo, ¿no? No, no. O sea, no es que no me la pueda comer, ojo. No es que diga guácala, no, no. Pero, este, no, no me gusta, no me gusta para atrás. O sea, tú, tú en tu día llegaste a probar una cracker bran, una galletica de estas crunchies con Nutella. Eso es lo mejor del mundo porque tienes la mejor combinación de salado con dulce, y de texturas, porque tú puedes comer un pancito con Nutella y está chévere, es muy rico, pero. Claro. Es como dulce con dulce, o neutro con dulce, y no tienes la textura crunchy. Ajá. Tú llegas a agarrar una galletica de soda, una cracker bran, le pones Nutella, y eso es. No, no. No me gustaba, y ¿sabes por qué? Y después descubrí que no me gustaba porque no, la Nutella es hecha de avellana. Ajá. Yo me refiero a algo que tú odies, ¿no? O sea, por ejemplo, yo odio las aceitunas, y es algo que no me las puedo comer en ningún plato. Es más, yo agarro el pan de jamón, le quito las aceitunas, y le tengo que quitar, tipo, los pedacitos que quedan restantes como de colorcito, porque eso sabe al agrio de aceitunas y lo odio. Sí. Es algo que no lo puedo. A mí tampoco. Irónicamente, irónicamente, me fascina el aceite de oliva. O sea, puedo agarrar un quesito parmesano, le pongo aceite de oliva, un pancito, y eso es lo más digno del mundo. Entonces, para mí son productos casi que opuestos. Curiosamente, son cosas que... Sí, sí, es verdad. Es verdad, tienes razón. A mí me pasa con el hígado. ¿El hígado? O sea, no me gusta el hígado, no me gusta el hígado, el hígado en vivo, ¿no? El hígado frito. Ajá. Pero me encanta la pasta de hígado. ¿Qué tal para untar? Ok. O sea, déjame hacerte una pregunta. Tú dirías que... Tú dirías que el que no te guste la Nutella te hace una persona rara. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque a la mayoría de las personas en el mundo les gusta la Nutella. Ok. Y es que yo soy súper dulcera. Te voy a preguntar una cosa. ¿Quién es raro? El que tiene el culo para adelante. Eso es lo que decía mi abuelo. Que en paz descanse. Don Armando decía eso cuando... Y tú le decías, papá, pero eso es raro. Y le decías, raro es el que tiene el culo para adelante. Y yo creo que... Yo creo que tenía... Tiene un trabajo increíble. ¿Qué significa raro es el que tiene el culo para adelante? Desglosemos esta frase épica y célebre de tu papá. Oja, yo creo... Yo creo que mi papá trataba de decir que no hay nada raro. Ok. Es la impresión que me da. Porque realmente tú no te vas a encontrar a alguien que tiene el culo para adelante. ¿Cierto? Ajá. Entonces, yo creo que su traducción era, sencillamente, no hay nada raro en la vida. Y me parece que en ese momento me parecía como un chiste. Pero hoy en día digo, tenía razón. O sea, ¿qué es raro? Porque lo que... Claro, ese concepto yo creo que ha ido evolucionando en la historia, ¿no? Lo que hace 30 años era raro, ya hoy no lo es, ¿no? Ajá, ajá. Yo pienso que ese calificativo de raro, que no sé si existe... Sí, existen otros idiomas, ¿no? Me imagino... Weird serían inglés. Weird, ok. No, weird o no. Weird. Weird. Mejor. Ajá. Ok. Yo me imagino que sí es eso extraño, ¿no? Sería también una traducción de raro, extraño. Pero es extraño para quién, en qué época, en qué momento, ¿no? Entonces, yo creo que él decía eso. O sea, raro... Realmente es algo que como que se sale de las normas sociales, ¿no? O de lo común. Entonces, hace, hace algunos años, yo me acuerdo, en Venezuela, no sé si todavía existe, pero veías un tipo gay que era claramente gay y te dices, ese tipo es raro. ¿Ves? Ese, ese es raro. Y ya es como que yo no sé si todavía se sigue useando, sí, pero, pero me imagino que ya no tanto porque ya está un poquito más normalizado que quien, cada quien tenga subsexualidad como quiera, ¿no? Pero, por supuesto. Y raro, raro era. Yo también creo que era como sinónimo de diferente. Claro. Bueno, es que es lo mismo. O sea, porque, como te digo, es algo que se sale, algo que se sale de la norma de lo común de la sociedad, ¿no? O sea, yo, yo, verga. También, también la rareza de uno, entre comillas, sale mientras uno está más cómodo con su, con su entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy conociendo a alguien, yo no voy a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a poner una cara y voy a hacer un baile, ¿no? Raro, algo, algo, algo raro. Pero, si estoy contigo, o si estoy con Andrea, sale mi, mi parte más loca, más como divertida, que mucha gente podría considerar rara, ¿sí? O sea, o, o Andrea, Andrea es una de las personas más raras que yo conozco, que no me escuchen. Andrea es una de las personas más raras que yo conocí en mi vida, y me encanta. Y yo, y ella dice que ella, también, que ella, que ella no estaría conmigo si yo no, si no fuera raro dentro de los cánones de lo que es la normalidad. O sea, yo he visto a ella haciendo unas caras y unos bailes y unas cosas que nadie más en el planeta ha tenido la dicha de, de, de testificar, como yo. Y así al revés. Entonces, uno, mientras más cómodo está con alguien, más como se permite hacer cosas como que, que le vengan intuitivamente, ¿no? Y eso, de cierta manera, es raro, ¿no? O sea, te vuelves vulnerable, ¿no? O sea, cuando muestras tu rareza. Tú y yo tenemos una rareza en común. ¿Cuál? Bueno, este, vamos a contarle aquí a nuestros radioescuchas que tú y yo hacemos algo raro, que es cepillarnos los dientes caminando por toda la casa. Sí. Eso es algo raro. ¿Cuántas personas tú has visto que hagan eso? Oye, no, no creo que tantas, no creo que tantas. Pero, hay, no sé. Y más, hay gente que le perturba eso. ¿Tú qué, qué, qué crees que sea más raro? Cepillar, tipo, caminar por la casa cepiándose los dientes. Ok. O cepiarse los dientes en la ducha. Yo siento que eso es raro. Eso es muy raro. Eso es raro, eso es raro. Eso es muy raro. No solo es raro, sino, no solo es raro, sino que gastas energía, gastas agua, gastas electricidad. Sí. No jombrarles. Pero hay gente que se, hay gente que, que se afeita, obviamente, bueno, que se afeitan, que se, que se afeitan la cara, que se afeitan las piernas, X, bañándose. Eso sería, claro, más común, ¿no? Y más lógico. Pero lavarse los dientes. O sea, escupir la pasta de dientes sobre tus pies. Eso es como raro. Eso es como raro. Pero sabes que yo tengo, con respecto a esto del tema de quién es raro o qué es ser raro, yo diría, bueno, sí, yo soy un carajo raro, pero no es algo que tú le muestres. O sea, de repente en el podcast es un lugar donde yo tengo la oportunidad como de ser un poquito más o lo mismo, y el que lo vea dice, bueno, él es raro o no es raro, pero... Yo lo que digo es como a, en vez de juzgar o ponerle una connotación negativa a lo que se conoce como raro, decir, mira, todos tenemos nuestras rarezas, y creo que parte de lo que nos hace únicos es tener nuestras rarezas y ver cómo las expresamos. También, como te digo, obviamente uno tiene que tener un cierto nivel de conciencia social de que no vas a ir a conocer al presidente y vas a ser raro en frente del presidente la primera vez que lo conoces, ¿no? Entonces, también hay un factor de confianza que es que estamos hablando, pero yo lo que digo es, coño, en vez de decir, ofenderte, si alguien te dice, verga, tú eres raro, yo le pregunto a la hermana de Andrea, le digo, you think I'm weird? Y ella dice como que, bueno, no, y yo le digo, no, I think I'm weird. Y todos estamos de acuerdo con que yo soy raro, y es como, en verdad está cool, o sea, digo como que en vez de... Está cool ser diferente. Sí, o sea, y si te nace, si es natural en ti hacer cosas que te hacen raro, extraño sería intentar algo, hacer, pretender ser quien no eres para ser raro a propósito cuando no eres tú, ¿no? Entonces lo que yo yo es como que... Ser tú. Ser tú, y si tú es raro, para los cánones sociales, está perfecto, embrace it, lo dicen los gringos, o sea, como que abrázalo, como que ese término, arrópalo, y no dejes que se vuelva algo como ofensivo, algo que te crea algún tipo de inseguridad. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí me pasaba que de adolescente, yo no sé si esto, esto puede ser como otro tipo de rareza, de adolescente a mí me da mucha pena como que mis amigos, o si estaba empezando a salir como con chamas, supieran el tipo de música que escuchaba yo. Porque yo creciendo me gustaban mucho las baladas y el pop, ¿no? Que como es más algo como más común que escuchen mujeres, era como que tú tenías 15, 16 años y tenías que escuchar WC Yandel o metal, ¿sabes? Rock, ajá. Rock o reggaetón, era como la música de hombres, era como la música de que escuchaban los tipos, pues. Si tú escuchabas Sin Bandera, o Camila, o Rake, eso era música de marico. Sí, así, era música de Jeva y era tal cual, entonces, ya después, coño, ya uno va creciendo y dices, mira, si esta es la música con la que yo crecí y que me gusta, porque voy a no escuchar Roy Fonzi por miedo a que el que se entere, que piense que, no, o sea, la música es música y si a ti te gusta lo que te gusta está bien, eso no te hace distinto o, te hace distinto, pero no te hace menos, ni te hace ser gay. ¿Sabes? O lo que sea. Ser gay te hace que te guste la gente de tu mismo sexo. No es la música de gusta, no es la música que tú escuches o como bailes. El baterista de Morat, no, el bajista de Morat, Simón, ese tipo tú lo ves en un concierto y hace unos bailes y se ponen unas camisas que le llegan por encima del ombligo. Y tú dices, este tipo obviamente es gay y tiene su novia y es el que ahora es más feliz y yo creo que más seguro en su sexualidad no siendo gay. Y digo, este tipo es increíble. Y tú lo ves en un concierto, estás haciendo unos bailes y unas cosas y más que ser como un gay enclosetado, yo siento que es un tipo que tiene su feminidad súper al ras y que la abraza y dice, mira, yo soy 100% heterosexual, pero me gusta y así soy yo, ¿sabes? Entonces, eso me parece que está increíble. Y yo creo que eso te lo da la madurez. Yo no sé qué opinas tú, ¿no? Pero cuando uno es adolescente, y yo lo veo con frecuencia, tú ves a las adolescentes, bueno, yo no sé, porque soy mujer probablemente vea más a las niñas, ¿no? Pero el patrón, tú ves a las adolescentes vestidas y se visten todas iguales y hablan, y hablan todas iguales. Yo creo que es muy importante cuando eres adolescente pertenecer y no ser diferente. Yo creo que la gente no quiere ser diferente cuando es adolescente, todo lo contrario. O sea, ellos quieren ser iguales para encajar, para sentirse identificadas con sus grupos, con su grupo etario o con sus amigas. Entonces, hablan todas iguales, se visten todas iguales, con unas pequeñas diferencias, pero si está de moda la faldita corta, tú las ves a todas con la faldita corta. Sí. Los zapáticos blancos, el pelito. En los hombres pasa que todos estén con este pelo como frondoso, que te cortas como por los lados, y tienes este pelo así de como de modelito, y todos los que pueden se ponen ese pelo y es como que, es como un copy-paste. Pero bueno, yo imagino que uno pasó por ahí de una manera distinta, ¿no? Y yo creo que también es esa etapa en la que tú no solamente estás como inseguro, ¿no? Y tú estás copiando al otro porque sientes que lo que tiene el otro es mejor. Cuando no hay nada mejor que ser tú, ¿qué te pasó? Cuando hay nada mejor que ser tú, y sí, identificarte con tu propio ser, que es único, ¿no? Pero yo creo que esas cosas uno las va aprendiendo con la madurez y con el tiempo. Sí. Hay otra cosa que es, esto es una grosería, pero creo que viene al caso que es como, lo mismo de que antes se juzgaba a las chamas y las mujeres por ser putas, era, eres puta porque vas a una discoteca y besas un tipo, o más de uno, ¿no? Y está la, está, este vaina social de que el que va al hombre y se agarra a tres mujeres, ese es el papi, ese es el rey, ese es un tipo de admirar. Y si pasa al revés, y si pasa al revés, ajá, pero si pasa al revés es que va a hacer lo mismo la chama, entonces la chama es puta, ¿no? Y he visto de, de amigas mías o, o gente como que ha crecido y ha entendido, marica, ¿sabes qué? Soy puta y me encanta y lo disfruto y soy yo y no me ofende que me llamas así. Y digo, wow, o sea, aplauso porque en vez de decir, no, esa mujer es menos que yo o menos que X porque vive su sexualidad como quiera, ella lo abraza y, y bueno, o sea, si es responsable o no, ya ella verá sus consecuencias de si queda embarazada o si tiene alguna enfermedad, pero si no y está bien, o sea, esa persona probablemente sea feliz, ¿sabes? Haciendo como, como quiere y dice, yo he escuchado a tantas mujeres decir, soy puta y me encanta y la, y la que dice, la que no es puta no disfruta y, ¿sabes? Es, es como lo mismo de la, de la rareza, ¿no? Y que en vez de, o, o en vez de pensar que eres negativo o que estás haciendo algo que no debería hacer, es como, abraza el término y sé quién tú eres y no pasa nada. Y además yo siempre he dicho, no te molestes, o sea, si tú eres puta no te molestes y si eres puta tampoco te molestes, o sea, de cualquiera de las dos formas que te lo digan, sea cierto o no sea cierto, además que es lo que el otro opina, no te lo tomes personal, no es contigo, es la opinión del otro que qué tanto te puede afectar. Yo sé que uno generalmente, por eso es que uno no se da el derecho a ser raro, ¿no? Porque uno no quiere ser juzgado, pero, o sea, si tú, es imposible que complazcas ni siquiera a tu núcleo familiar, ni siquiera, o sea, cuantí menos a la sociedad, a tus amigos, a todos, entonces sé tú, pásala bien, no le hagas daño a nadie, disfruta de ella. ¿Sabes qué siento yo? ¿Sabes qué siento yo? Que hay mucha gente que explota en TikTok, o en Instagram, o en redes sociales en general, porque se atreven a ser ellos 100%, y hay tanta gente en el mundo que está como en ese clóset, pero en vez de clóset de ser gay, es clóset de verse representado en alguien que hace, que se expresa de una manera que ellos quisieran expresarse, pero tienen miedo porque los van a juzgar, ¿no? Entonces, me ha dado full curiosidad eso de que hay mucha gente rara que es ella misma y les va súper bien porque hay un montón de gente que dice, bueno, yo quisiera, quisiera poder tener esa confianza en ti mismo y ser así, y realmente no, no se puede, o no le sale, o no tiene esa confianza, y entonces ves a una persona que tú dices, pero ella no tiene ningún talento, pero simplemente al ponerse, hablarle a una cámara, y hablar de lo que sea, como sea, o vestirse como sea, tiene miles o millones de personas que la soportan, no, la apoyan, que la apoyan, y es muy cool porque es como verse representado en alguien más. Claro, tiene un gran talento, que es que es ser valiente. Sí. No importarle lo que los demás piensen, lo que los demás opinen, porque es que al final, la opinión de los demás, ¿qué tanto? ¿Qué tanto te pesa? ¿Qué tanto importa en tu vida? Entonces, obviamente, tiene el don de la valentía de pararse frente a un micrófono o a una cámara y de aparentar y de hacer morisquetas, y es, ajá, 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 o sea, y no, y no importarle. Por ejemplo, a mí me pasaba que, por ejemplo, Yo que soy morisquetera, ¿no? Ajá, con Instagram me pasaba que era como que, oye, se me ocurrió poner algo que para mí era cómico, ¿no? Ya sea en un post o una historia de Instagram, y pensar, no, pero, ¿qué va a pensar X persona que se rodó conmigo en el colegio, que lo ve y dice, ¿qué se le ocurre a este carajo, sabes? O que estoy modelando para la joda, y piensa, Ah, este bicho es marico, ¿sabes? Porque estoy como poniendo una pose como muy irónicamente, y que la gente no entienda que es irónico, y piensa que estoy intentando modelar muy forzadamente. Y yo después digo como que, yo lo voy a postear, y no me importa, ¿sabes? Si hay quien me quiera jugar que me juzgue, o este mismo podcast es una representación de eso, ¿sabes? O sea, mucha gente dirá, desde familias, amigos, o desconocidos, ¿quién se creen estos dos que, los influencers, o los podcasters, o si dan risa, o si entretienen, o si no? Y mira, estamos aquí, y eso es una prueba de que, de que, bueno. Y llevamos unos cuantos episodios grabados ya, unos cuantos, unos cuantos que ya están en, que ya están en las plataformas, y otros que no han aparecido por diferentes partidos. O sea, que llevamos unos cuantos episodios, mando. Y yo creo que hemos sido muy valientes, nos aplaudo, porque hemos sido muy valientes, y hemos sido, somos raros, sí somos raros, definitivamente. Tú eres rarísimo, mando. O sea, ¿quién quiere hacer un podcast con su mamá? Yolanda. O sea, dime. Sí, Yolanda, eres tú. Nadie quiere ser, nadie, un ser normal de 29 años, un chico de 29 años, no quiere hacer un podcast con su mamá, no quiere, no. Y no solamente eso, sino encontrar el tiempo, encontrar el espacio. Tú te has puesto a aprender una cantidad de cosas raras que no sabías, ¿verdad? Que existían, y le has puesto, hemos sido perseverantes, hemos sido, hemos sido valientes, ¿no? Y aquí exponernos, y tú pones siempre mi peor cara en los riles, en los posts. Entonces, y yo, coño, mando, ¿por qué me pones así, no? O sea, y yo, bueno, no, pero ¿por qué? Si uno está viendo el episodio y lo está escuchando nada más, denle para atrás porque me voy a cagar con unas morequetas. Claro, y no, y no, y de verdad, bueno, yo tengo la ventaja de que hoy en día creo que no me da pena casi nada, ¿no? Y no sé si es por la edad o, claro, cuando era adolescente probablemente no era así. Aunque yo siempre fui muy yo, y eso incomodaba mucho a la gente, ¿no? Porque yo no hacía ni decía lo que los demás estaban esperando escuchar de mí. Y creo que hoy en día sigo siendo lo mismo, sigo siendo yo. Y, bueno, el que no le guste, o sea, trato de no hacer daño, de no... Pero creo que es muy importante, ¿no? Ser uno y arriesgarse, y arriesgarse a hacer cosas diferentes, cosas raras como esta. Porque para alguien que viene de, o del mundo de la televisión, o del mundo de la radio, que haga un podcast, suena muy lógico, ¿no? Es como el siguiente paso, pues, o sea, no, la televisión ya ha perdido un poco de, no sé, de seguidores. O la radio. La radio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, un podcast es como tener tu propio canal de televisión, digo yo, ¿no? Al final de cuentas. Y no solamente de televisión, sino de radio. Entonces, es como algo normal. Pero que una doctorcita y un especialista en business, haciendo un podcast, tratando de ser, no, tratando de ser comediantes. Yo creo que tú y yo somos chistosos, así como de nacimiento. Ajá. Pero tratando de incursionar en un medio que no es el nuestro, yo creo que eso... Somos raros. Somos raros. Somos raros. Sí, somos raros. Sí, tenemos que confesar que somos raros. Este, yo no sé cuántas rarezas haces tú en el día a día, pero yo, por ejemplo, con la parte de la cara, yo soy la persona más morisquetera del mundo. Por eso yo creo que tengo tantas y tantas arrugas, porque más morisquetas que yo no hace nadie, ¿no? Claro. Y soy así como, como, soy muy payasa. Yo creo que yo soy muy payasa. Y me estoy acordando, que yo creo que ya lo comenté una vez en el, aquí en uno de los episodios. Una rareza mía, ¿no? Ustedes saben que nosotros, yo aunque he dicho que no soy amiga de ustedes, yo les he dado bastante confianza. Es más, ustedes son un tanto confianzudos. Ustedes tres, ¿no? ¿Has hablado a tus hijos? A tus bienes hijos, claro. Y yo estaba hablando de ustedes y ustedes, yo que estaba hablando de mi mamá con los radioescuchas. Y cuando mi mamá le he dicho a nuestros radioescuchas que ella no es amiga de ellos. Yo estaba todo confundido aquí, pero gracias por aclarar. Como ustedes, ¿no? Yo me acuerdo que ustedes siempre me decían, este, no sé qué cosa. Yo les decía algo y ustedes decían, tú como que estás consumiendo, ¿no? Y yo, que sabes qué, odio todo lo que tenga que ver con... Con las drogas. Drogas. Toda la vida, toda la vida. No quiero nada que ver con eso. Y entonces, cuando ustedes me decían eso, otra mamá normal, no rara, ¿qué les hubiese dicho? Muchacho, respeta, no sea falta de respeto, este, cuida, cuida lo que dices, te voy a bolasos dientes. Que también nos lo decías, pero en otro momento. ¿Qué le decías a tu mamá? ¿Tú te acuerdas? Nos decías algo así como, bueno, sí, lo que pasa es que mi proveedor, este, tuve que cambiar el proveedor porque el que nos está trayendo la coca, como que no está tan bueno ya, la calidad ha bajado un poco, entonces tuve que cambiar, sí, no seguías la rutina, el chiste. Sí, o sea, tú decías una cosa y yo les decía eso, ¿no? No, es que el que lo vendía en San Agustín, lo... Y entonces tuve que irme para otro que vendía, no sé, en cualquier otra zona de Caracas, de qué sé yo, y yo creo que viene contaminada. Entonces, eso es una señora rara. Señora rara. Exactamente. Es una señora rara, una señora muy rara. Pero ¿sabes qué? Privilegios, privilegiados ellos, aquellos dichosos que tienen la oportunidad de ver las rarezas en otra gente, porque eso significa que son personas que... Por ejemplo, dime si tengo un perejil. No, no tienes. Como se dieron cuenta, me estoy tomando un jugo verde. Pero ese jugo verde está verde, verde. Verde, verde. Le puse espinacas, cilantro. Y yo dije, me voy a arriesgar. Dígame si se me queda un pedazo de cilantro en un diente. Y yo grabando todo el episodio con un cilantro en el diente. Y armando así como que, haciendo una seña. Entonces, miren, gracias por estar aquí, por escucharnos nuestras rarezas. Y si ustedes también se consideran raros, pónganos aquí, escríbanos. Si yo también soy raro, o no raro, los raros son ustedes, yo soy normal. Y comenten. O todos somos raros. Si todos somos raros, eso nos hace todos normales, de por descarte, de repente. Ah, sí. Sí, es verdad. Entonces, si todos somos raros, el único normal termina siendo el raro, porque es el que se sale de la norma, ¿no? Es cierto, es cierto. Guau, tú sí eres inteligente, mando. Gracias, muy amable, muy amable. ¿Quién saliste? ¿A mí? A ti, a ti. Gracias, denos likes. Síganos en al menos dos spots, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y nada, los queremos demasiado. Gracias por estar aquí, por compartirnos, por escucharnos. Algo que quieras agregar. I love you so much. I love you so much. Hasta aquí llevo lo nuestro. Hasta aquí. I love you so much.